Más de 240 mil millones de pesos movieron los 60 mil turistas que asistieron a Valledupar durante la realización de la versión 47 del Festival Vallenato, que este año rindió homenaje a Diomedes Díaz. La cifra las arrojó un estudio económico realizado por la Cámara de Comercio de Valledupar mediante una encuesta entre 12 mil personas. Donde el 90% se sintió bien atendido, se sintió a gusto, donde el 91% vuelve a participar y a disfrutar del Festival de la Leyenda Vallenata en las próximas versiones. José Luis Urón Várquez aseguró durante la presentación del estudio que este año los productos ofrecidos fueron en su orden bebidas según 31%, alimentos 26%, artesanías y accesorios 23% y variedades 18%. Logramos que todos estos visitantes o turistas se conviertan en embajadores de Valledupar en otras ciudades del país y en el exterior. El nivel de satisfacción de los encuestados con la actividad comercial arrojó que el 6% es excelente, el 36% buena, el 51% regular y deficiente el 7%. Donde recomiendan en más del 93% de los encuestados a que otros ciudadanos aprovechen el marco del Festival de la Leyenda Vallenata para visitar a Valledupar. El 58% de los vendedores durante el festival eran residentes en Valledupar, el restante 42% vino de otras ciudades. Hay que buscar que esos recursos impacten positivamente a nuestros microempresarios y empresarios con asiento en Valledupar. El tema de seguridad ocupó un capítulo en el estudio arrojando que un 14% de los turistas se siente muy seguro en la ciudad. El mismo porcentaje para los residentes en Valledupar. El 69% de los turistas se siente seguro en la ciudad, mientras que los residentes en un 45%. El 3% de los visitantes se sienten nada seguros, en tanto los residentes un 9%. Finalmente el 12% de los turistas se siente poco seguro en Valledupar, mientras que los residentes en un 29%. Donde los turistas nos ven como una ciudad segura, con unos porcentajes por encima de lo que han señalado los residentes en Valledupar. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Zorón Márquez, el festival deja un muy buen balance económico y una muy buena imagen de Valledupar ante los turistas, pero se requiere mejorar temas como la movilidad, los altos costos de la parahotelería y la falta de control a la invasión del espacio público y el transporte público. Gracias por ver el video.